Este es el espacio para las orquestas, compositores y cantantes que le dieron origen a la salsa. Ritmo cubano. Ritmo cubano. Los orígenes de la salsa. No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar. Ritmo cubano. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ritmo Cubano. Los orígenes de la salsa en latina estéreo. Los saludamos en los servicios técnicos de esta, Iván Darío Arias. ¿Y quién les habla? Jairo Luis García. Y les decimos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Daniel Santos. Generalmente todos conocemos y sabemos que Daniel Santos es de Puerto Rico, pero toda su carrera musical y sus grandes éxitos fueron logrados en la isla de Cuba. Y por ese motivo es muy conocido en toda Latinoamérica como tal vez con un cubano. Pero Daniel Santos nació en Trastalleres, un barrio de Santurce en Puerto Rico, el 5 de febrero de 1916. Y allí creció junto a sus hermanas, Sara, Rosa, Lidia y Luz América. En 1924, toda la familia se traslada a la ciudad de Nueva York, explorando nuevos horizontes y buscando mejoras económicas. Cuando sus padres lo matriculan en la escuela, se ve obligado a comenzar de nuevo, pues realmente él no sabía nada de inglés. Escucharemos a Daniel Santos para comenzar interpretando Azopao de Pollo y Allá en la Timba. Ritmo Cubano. Me invitaron a una fiesta, a bailar y a comer, cuando sirvieron la mesa, esto tuvieron que hacer. Como había muchas parejas, todo fue muy divertido, para repartir las prensas, las dieron por apellido. Caballeros, esta fiesta que da Don Juan Lozano está requetebuena, pero como hay tanta gente, y para que no cunda el desorden cuando se reparte el Azopao con su correspondiente presa, lo haremos por apellido, y que no se atreva a nadie a cambiarse de apellido para coger una presa mejor. Pónganse en línea ahí, todo el mundo en línea. El nombre de la presa que más rime con su apellido es la que usted recibirá en su Azopao de Pollo. A ver, ¿cuál es su apellido? Mi apellido es Zavala. Zavala, pues a usted le toca el ala. ¿Y el suyo? Pues Cerezo. Ah, su apellido es Cerezo, pues a usted le toca el pespueso. ¿Y el suyo? El mío es Zapata. Ah, su apellido es Zapata, pues a usted le toca la pata. ¿Y el suyo, chiquitín? Calleja, hombre. Ah, el suyo es Calleja, pues a usted le toca la muelleja. ¿Y el suyo, Rubio? El mío es Pinzón. Ah, Pinzón, pues a usted le toca el corazón. ¿Cómo le gusta eso, eh? Adiós. Oiga, usted que está sentadito ya. Sí, usted te lo rotito por la nariz. Ajá, usted mismo. Sí. Venga, Calleja, ¿qué le pasa? Está calladito, no dice nada. ¿Qué? ¿Usted no piensa comer esta noche? Sí, señor, yo quisiera comer, pero lo que pasa es que mi apellido es... Angulo, pero a mí no me gusta el espocho. Pero miren las cosas que pasan en la vida. Uno se llama Zabala y le toca el alma. El otro se llama Cerezo y le toca el pescuezo. El otro se llama Zapata y le toca la pata. El otro es Calleja y le toca la muelleja. El otro es Pinzón y le toca el corazón. Pero qué fenómeno. Y este tipo se llama Angulo. ¿Quién dice que no le gusta el pollo? Pero usted ha visto que corte el alma. Que porque se llama Angulo que no le gusta el pollo. Pero ¿qué tiene que ver eso, mi hijo? Angulo. ¿Qué tiene que ver? Ritmo cubano. Ritmo cubano. Cuando sonaron los cueros, ese es de mi guaguantú. Óyelo, vaya en latín vacío yo. Óyelo, vaya en latín vacío yo. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. La llena lleva un gocero, calla en latín vacío yo. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. Unión de reyes llorando, la muerte de André Aparo. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. Todo el mundo estaba llorando cuando Malanga murió. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. ¡Baila, timpero, vaya en latín vacío yo! Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. La llena lleva un gocero, calla en latín vacío yo. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. Unión de reyes llorando, la muerte de André Aparo. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. Todo el mundo estaba llorando cuando Malanga murió. Baila, timpero, vaya en latín vacío yo. ¡Baila, timpero, vaya en latín vacío yo! Daniel Santos a la edad de 14 años dejó su hogar y se fue a vivir independiente en un cuarto alquilado. Un evento decisivo en su vida ocurrió pues mientras se bañaba estaba cantando y fue escuchado por uno de sus vecinos que por casualidad era miembro de una banda de un trío llamado Lídico. Y se le ofreció el trabajo de cantar en latín vacío yo. Y se le ofreció el trabajo de cantar en la banda por un peso por cada aparición. Escucharemos con Daniel Santos, Borracho no vale y Cómo se van las noches. Ritmo cubano. ¡Gatón que se ahoga! ¡Auxilio! ¡El pez que me ahogo! ¡Gatón que se ahoga! Fíjese que si yo muero borracho, entonces nunca me comerá. ¡Córrate ese chance! ¡Sáqueme de aquí! Que yo le prometo que al pasar mi borracha puede hacer lo que quiera usted de mí. Desde luego queda convenido que borracho no vale, no sé no, borracho no vale, no puede ser borracho no vale, que no, que no. ¡Auxilio! Le dijo el gato que yo te voy a sacar y hasta te voy a dejar que te duermas un buen rato. Muchas gracias señor gato, dijo Guillermo el ratón, yo no soy muy dormilón, puede usted ponerse en vela que al pasar mi borrachera daré a su disposición. Desde luego queda convenido que borracho no vale, no sé no, borracho no vale, no puede ser borracho no vale, que no, que no. Aunque ha pasado unas horas y con vos no es dormilón, hasta por rato a ratón le pasó la borrachera, alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba ahí, sin pensar en más nada. Corrió y se metió en la cueva y todavía está el gato afuera, esperando a su carnaval. Desde luego queda convenido que borracho no vale, no sé no, borracho no vale, no puede ser borracho no vale, que no, que no. Aunque ha pasado dos días y encuentro el gato al ratón, y enseguida hizo mención del convenio que existía, esas son mis busterías. Le digo el ratón al gato, cómo voy a hacer contato, te deja que usted me coma y además cuando uno toma y le hace caso un borracho. Desde luego queda convenido que borracho no vale, no señor, borracho no vale, no puede ser borracho no vale, que no, que no. Borracho no vale, además cuando uno toma, quien le hace caso un borracho. Ritmo cubano ¿Cómo se van las noches? Pensando y pensando que en día cercano tendrás que volver, como se van las noches, yo siempre esperando, rezando y rogando volverte a tener. Y cuando tú vuelvas, ansiosa por verme, me hallarás perdido en el bulevar. Esas son las noches que pasen llorando, ignorando el cielo, verte un día llegar. Ritmo cubanos BOM, 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 BOM ¿Cómo se van las noches? Pensando y pensando que un día cercano tendrás que volver ¿Cómo se van las noches? Yo siempre esperando, rezando y rogando volverte a tener Y cuando tú vuelvas, ansiosa por verme, me hallarás perdido en el boulevard Esas son las noches que pasen llorando, implorando al cielo Vete un día a llegar, implorando al cielo, vete un día a llegar Daniel Santos comenzó su carrera profesional en 1938 Pues allí conoció al legendario Don Pedro Flores en la ciudad de Nueva York Mientras estaba cantando una de las canciones de Don Pedro titulada Amor Perdido En el casino cubano Don Pedro le gustó como él cantaba Y le pidió a Santos que fuera con su banda, en el Cuarteto Flores Para escucharlo mejor, y a Don Pedro le gustó la interpretación Y por este motivo le ofreció trabajo Escucharemos a Daniel Santos interpretar Busco tu recuerdo y la gaga Ritmo cubano Busco tu recuerdo dentro de mi pecho En nuestro pasado que fue de alegría Pero solo llegan a mi pensamiento Grandes amarguras para el alma dueñar Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo Soy culpable de tu ausencia, cariñito mío Pero si supieras lo que estoy sufriendo Nuevamente regresarás porque tengo frío El día como tú, para quererme tanto Por eso te he dado, llorando mi peña Hoy que en las tinieblas, de mi cruel te invento Sin tu amor, mi peña, sería mi condena Porque en las tinieblas, de mi cruel te invento Sin tu amor, mi peña, sería mi condena Porque en las tinieblas, de mi cruel te invento Sería mi condena Tengo mucho frío en el alma Sin el calor de tus besos Tengo mucho frío en el alma Sin el calor de tus besos Ritmo cubano Ritmo cubano Una mamá mañana de abril por su lado Pasé y de su cuerpo en ti me enamoré Un poquitito detrás de su papapapazo Seguí y sin molestarle jamás le dije así Que qué bonita es usted, ángel encantador Yo pusiera a sus pies mi corazón La ni-ni-ni-ni-niña tiró el papapapapadada Verdad, y sin concomendarse me dio mi pescosa Fue que la chichiquilla creyó que yo me pupupulaba Porque la po-po-po pobrecita salió caga también Que qué bonita es usted, ángel encantador Yo pusiera a sus pies mi corazón La ni-ni-ni-ni-ni-niña tiró el papapapapadada De edad y sin concomendarse me dio mi pescosa Fue que la chichichiquilla creyó que yo me pupupulaba Porque la po-po-po pobrecita salió caga también Daniel Santos grabó muchas canciones que le hicieron famoso Canciones precisamente de Don Pedro Flores Como entre ellas Tú serás mía Irresistible Esperanza inútil Perdón Mayoral Venganza Amor Olga Yo no sé nada Hay que saber perder La número 100 Bella mujer Margie Prisionero del mar El último adiós Borracho no vale Y Guaracha amorosa Entre otras En 1941 Mientras Los soldados Militares de la fuerza De los Estados Unidos Estaban despidiéndose de sus seres queridos Camino a la guerra A la segunda guerra mundial Santos cantó la canción Despedida Escucharemos a Daniel Santos interpretar Capitán Y despedida Ritmo cubano Es el colmo caballero lo que le voy a cantar Ya no se puede contar Ni la perra ni el perro Sin le voy a hablar del mío Él se me la hizo ayer Pues me te dio con morder Al mejor amigo mío Cuando vas a aprender Capitán A quien te ves de morder Mordiste esa mi mujer Por un buen no te deje ir Pero el día menos pensado Me vas a volver a mí Y eso no capitán Eso no Eso no puede ser No puede ser Y eso no capitán Eso no Eso no puede ser No puede ser Tienes que aprender Cuando me metes en un lío Cuérdete al que se me engreza Y no la cojas conmigo Capitán 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 no la cojas conmigo Si tú sabes bien que yo soy tu amigo Capitán no la cojas conmigo Oye capitán, venga capitán Capitán no la cojas conmigo Te voy a echar la perra de mi vecino Capitán, no la cojas conmigo Perro santo soñando con ser pizno Capitán, no la cojas conmigo Mira, capitán, oye, capitán Capitán, no la cojas conmigo Capitán, no la cojas conmigo Después de haberme portado como un general contigo Mordiste a mi mujer y mordiste a mi amigo Si quieres seguir mordiendo, vete y muerde a mi enemigo Perro, boca capitán, nunca la cojas conmigo Capitán, no la cojas conmigo Capitán, no la cojas conmigo Oye, capitán Oye, capitán Mira, capitán Mira, capitán Oye, capitán Perro callejero Capitán Oye, capitán Capitán, no la cojas conmigo Capitán, no la cojas conmigo Capitán, no la cojas conmigo Vengo a decirle adiós Capitán, no la cojas conmigo APPUEN Capitán, no la cojas conmigo 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 Miguel, empezó a Naydanno Erika y af fumar Si necesita ¿Quién la socorrerá Si se enfermará ¿Quién le hablará de mí Si preguntará Por este hijo Que nunca quizás volverá ¿Quién me le rezará Si ella se muere ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá De mi amargura Si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá Ritmo cubano Más tarde Daniel Santos grabó Una canción muy popular Que aparecía en todas las Las milloneras Otraga Nickels de los Estados Unidos Y en toda Latinoamérica Una canción titulada Linda Un año más tarde Sustituyó a Miguelito Valdés En la orquesta de Xavier Cugat La cual fue obligado a abandonar Para servir en el ejército Alrededor de esa época Santos también fue influenciado Por los ideales nacionales De Pedro Albizu Campos Y por estas ideas Le causaron bastantes problemas Con el servicio Y el departamento de estado De los Estados Unidos Escucharemos a Daniel Santos Interpretar Cautiverio Y siriaco el sabroso Ritmo cubano Ritmo cubano Ritmo cubano Que lentas pasan las horas Y en esta cautividad Aquí se sufre y se llorona Que triste es la soledad Las horas parecen años Diez años parecen más Los amigos son extraños Se olvida la humanidad Las sombras van en rebaños Domina la oscuridad Cada minuto un peldaño Que escala la libertad Como la parte de Canadá De las horas parecen años Sonido del doctor Y luego Los medicamentos Sonido del doctor Que las horas parecen días En el plan Lastreá Los los ideales Advanced Los ideales Los 없어 Las chemas Que las niñas A bakelas Los ideales Que Scale Que lentas pasan las horas en esta cautividad Aquí se sufre y se lloran, que triste es la soledad Las horas parecen años, diez años parecen más Los amigos son extraños, se olvida la humanidad Las sombras van en rebaños, dominan la oscuridad Cada minuto un peldaño que escala la libertad Ritmo cubano Y estando yo muy contento, gozando del carnaval En el pueblo de Barlovento, me inventaron a pelear Era siriaco el sabroso, el que me vino a insultar Era siriaco el sabroso, el que me vino a provocar Y yo que no como cuento, salí seguido y me fui a pagar Con el primero lo siento, y enseguido empezó a gritar El pecho no, el pecho no, el pecho no Y sigue me va a matar Te disparo un escamiento pa' que tú lo vuelvas a abusar Cuando uno está contento, en un baile de carnaval Y ahora yo siento y lamento, yo no quería pelear Y ahora yo siento y lamento, que lo tuve que estropear El pecho no, el pecho no Y sigue me va a matar Ay, que igual que sabe, siriaco el sabroso Cuéntame que soy todo oreja Por eso tienes cara de vieja ¿Cómo? Cuidadito conmigo, que ahí me llaman al campeón ¿Y por qué te llaman al campeón? Porque se te desjusta, te meto a tu trompón Así es, pues toma Por el pecho no ¿Cómo? Por el pecho no Por el pecho no Por el pecho no Si sigue me va a matar De pronto salió corriendo como un cohete sale a volar Yo volví a seguir contento en el baile de carnaval Y ahora siriaco el sabroso no me vuelve a molestar Y ahora siriaco el sabroso me tiene que respetar No el pecho no No el pecho no No el pecho no Si sigue me va a matar No el pecho no No el pecho no No el pecho no No el pecho no ¿Cómo? No el pecho no Te voy a matar No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar Ritmo cubano Daniel Santos pasó a cantar en varios programas de radio y televisión en la isla de Cuba Haciendo famosas canciones de Pablo Cairo, de Isolina Carrillo, Jesús Guerra y otros célebres compositores de esa época Entre ellos las canciones Dos Gardenias y El Mambo es Universal Ritmo cubano Dos Gardenias para ti Con ellas quiero decir con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponle toda tu atención que serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer Ritmo cubano Señores esto no es cuento Esta es la pura verdad El mambo está cien por ciento Medido y no vanidad La rumba no es desarmiento Este está Cuba sin par Pero el mambo como el viento Se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar Cómo se toca en el mundo El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mambo no es de Facundo El mambo es universal Señores esto no es cuento Esta es la pura verdad El mambo no es de Facundo El mambo está cien por ciento Metido y no vanidad La rumba no es desarmiento Este está Cuba sin par Pero el mambo como el viento Se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar Cómo se toca en el mundo El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mexicano lo siente así Cómo Así, así El borincano lo siente así Cómo Así, así El gringo claro lo siente así Cómo Así, así El cubano lo siente así Cómo Así, así El haitiano lo siente así Cómo Así, así Durante los últimos años de su vida Se presentó en muchos eventos En los Estados Unidos Y en Latinoamérica Llenó las diferentes salas Con sus seguidores Que venían a escuchar La leyenda del bolero Y la guaracha Y para escuchar Las historias de su vida colorida Él inspiró a muchos escritores Entre ellos Al escritor colombiano Gabriel García Márquez Quien mencionó a Santos En su libro Relato de un náforo Y en varios artículos periodísticos Su vida y su música Fue el tema de los libros Vengo a decirle adiós a los muchachos Por el autor puertorriqueño José Ramos La importancia de llamarse Daniel Santos De Luis Rafael Sánchez Y el inquieto nacobero De Salvador Garmendía Ritmo cubano 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 Escuche bongo, boquita bumbuna abuela que te canto yo. Anacobero, Anacobero minua yambao. Anacobero minua yambao. Anacobero minua yambao. Ritmo cubano. Anacobero minua yambao. 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 ¡Gracias! 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 Daniel Santos murió el 27 de noviembre de 1992 en Ocala, en la Florida, y le sobrevive su esposa Ana Rivera, sus hijos, y fue sepultado en el cementerio Santa María Magdalena de Pazis, muy cerca a las tumbas del maestro Pedro Albizu y Pedro Flores. Aquí escucharemos para el final a Daniel Santos interpretar El Juego de la Vida y en el Tibiri Tabara. Ritmo cubano. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro. Juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el árbol de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Juega con tus cartas, al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan hoy. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero. En el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro. Juega con tus cartas, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el árbol de la muerte. Juega con tus cartas, juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Juega con tus cartas, juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Juega con tus cartas, juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. ¿Y a qué cosas tiene la vida, caballero? Hay un dichito por ahí, que es de ambiente postular Hay un dichito por ahí, que es de ambiente postular Y dice así, y que es mi socio Y dice así, y que es mi hermano En el Tibiritávará, oye, en el Tibiritávará Ya tú lo ves, mi compadre Ya tú lo ves, mi compadre ¿Y a qué cosas tiene la vida, caballero? Ayer pasando yo por Neptuno y Prat Un cubano se acerca a otro y le dice ¿Qué hubo, chico? ¿Cómo está? Y él le dice, pues aquí en el Tibiritávará Tú, yo, aquí en el Tibiritávará Y como quiera que se ponga, es el Tibiritávará ¿Y a qué cosas tiene la vida, caballero? Hay un dichito por ahí, que es de ambiente postular Hay un dichito por ahí, que es de ambiente postular Y dice así, y que es mi socio Y dice así, y que es mi hermano En el Tibiritávará, oye, en el Tibiritávará Tibiritávará Ya tú lo ves, mi compadre Ya tú lo ves, mi compadre Tibiritávará Oye, como dice Tibiritávará Y manzanillo Tibiritávará Y tanta cara Tibiritávará Allí en Santiago Tibiritávará Y dice así, y que es mi socio Y dice así, y que es mi hermano En el Tibiritávará, oye, en el Tibiritávará Por eso es que digo yo Con verdadera emoción Tú sabes bailar mi son No tienes que preguntar Ritmo cubano Amorillo Esta fue una producción Del Ensemble Creativo de la Tienda Estéreo Con los servicios técnicos de Iván Darío Arias Quien les habla, Jairo Luis García Le decimos Hasta la próxima Este es el espacio para las orquestas Compositores y cantantes Que le dieron origen a la salsa Por eso es que digo yo Con verdadera emoción Tú sabes bailar mi son No tienes que preguntar Ritmo cubano Ritmo cubano Ritmo cubano Los orígenes de la salsa Ok Ritmo cubano Música Música Gracias.